Si no hacemos a un lado las enemistades y nos unimos, moriremos. Y no importará el esqueleto de quien esté sentado en el trono de hierro. Desde que hace unos meses se reveló que HBO estaba trabajando en la creación de una secuela de Juego de Tronos, llamada Snow, distintos actores que formaron parte de la primera serie han dado su opinión, e incluso han afirmado que están dispuestos a regresar. El actor Liam Cunningham, quien interpretó a Sir Davos en Juego de Tronos, ha afirmado en los pasados días que desea regresar en la serie de Jon Snow. Por lo que si desea saber lo que dijo este actor, y como su personaje puede influir en la secuela de Juego de Tronos, no te despegues de este video. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos. Esta noticia fue publicada por la página web Collider, quienes suelen ser de las primeras plataformas en revelar noticias de futuras producciones. Parte de la noticia dice lo siguiente. Juego de Tronos ha dejado una huella innegable en los fans y en la cultura pop, y se ha convertido en un fenómeno mundial que ha dado lugar a spin-offs como La Casa del Dragón. Tras el éxito de la serie, en junio del año pasado llegaron noticias sobre otra posible serie spin-off, la de Jon Snow, basada en el personaje favorito de los fans de Kurt Harrington y a su protagonista, Liam Cunningham, le gustaría que Sir Davos y Jon Snow se reunieran más allá del muro, si la serie propuesta se hace realidad. En una entrevista reciente con Dan of Geek, el actor reveló, le envié a Kit un mensaje de texto diciendo, más vale llamar a Davos. Dado que Davos era la mano derecha de Jon Snow, siempre aconsejándolo en asuntos políticos y estratégicos, a los fans les encantaría ver a los dos juntos de nuevo en pantalla. Se espera que la serie narre la vida de Jon más allá del muro, y tener a un viejo amigo a su lado sería sin duda un cambio bienvenido para el personaje. Aunque el actor admite, no he vuelto a saber nada sobre el spin-off. Y añade, les deseo lo mejor a quien quiera que esté involucrado en ello, y si el cheque es lo suficientemente grande, puede que incluso aparezca de nuevo. Esta parte de la noticia es interesante porque confirma nuevamente la producción de la serie de Snow, pero afirma que a él no lo han llamado. ¿Pero cómo podría regresar Davos a la serie de Jon Snow? ¿Cómo podría continuar la historia? Davos Seward, conocido popularmente como el Caballero de la Cebolla, es un personaje cuya vida y lealtad han sido cuestionables a lo largo de la serie. Originario de Flip Adam en Desembarco del Rey, su historia es un relato vivo de lucha, lealtad, honor y redención. Nacido en la pobreza y criado en una de las zonas más miserables de la capital, Davos se abrió camino como contrabandista, una ocupación que aunque poco honorable, lo dotó de habilidades y astucias únicas. Su apodo, el Caballero de la Cebolla, proviene de un acontecimiento crucial durante el asedio de Rocadragón, cuando logró pasar a través del bloqueo naval con un cargamento de cebollas y pescado salado, lo cual fue vital para la supervivencia de los asediados. Fue la lealtad y valentía de Davos lo que llevó a Stanis Baratheon a otorgarle el título de caballero, aunque con un recordatorio tangible de su pasado, al cortarle los dedos de una mano como castigo por sus años de contrabando. La relación entre Davos y Stanis se convirtió en un vínculo fuerte, con Davos sirviendo como mano del rey y asesor cercano, mostrando una devoción y lealtad, que duró incluso después de la derrota y muerte de Stanis en Invernalia. La habilidad de Davos para navegar por las complejidades de la política en los Siete Reinos no se detuvo con la muerte de Stanis. En un giro sorprendente, encontró un nuevo propósito en el Castillo Negro, tomando partido en la sublevación entre la Guardia de la Noche. Davos fue fundamental en la resurrección de Jon Snow y se convirtió en uno de sus principales lugartenientes, ayudando a proclamar a Jon como el rey en el norte después de la recuperación de Invernalia. El compromiso de Davos con el bienestar del reino lo llevó a luchar en la gran guerra contra los caminantes blancos y a desempeñar un papel esencial en las negociaciones con Daenerys Targaryen. Su sabiduría y pragmatismo resonaron a lo largo de la serie, como se refleja en su declaración, si no dejamos de lado nuestras enemistades y nos unimos, moriremos. Y entonces no importará quién se siente en el trono de hierro. La historia de Davos concluye con él, sirviendo en el consejo pequeño de Brandon Stark. La relación entre Davos Seaworth y Jon Snow es uno de los vínculos más intrigantes y significativos en la serie Juego de Tronos. Esta conexión comenzó en un punto crítico de la historia y se desarrolló hasta convertirse en una alianza fuerte y de confianza mutua. Cuando Davos llegó al Castillo Negro, después de la muerte de Stannis, se encontró en medio de una situación tensa y caótica. La muerte del comandante de la Guardia de la Noche, Jon Snow, a manos de sus propios hombres, había dejado un vacío de poder y un ambiente cargado de traición. Fue en este momento crítico que Davos, con su experiencia y juicio, decidió tomar partido por los seguidores leales de Jon. Lo que siguió fue uno de los momentos más notables de la serie, la resurrección de Jon Snow. Davos, viendo el potencial de liderazgo y la integridad en Jon, instó a Melisandre a intentar traerlo de vuelta a la vida. La decisión de Davos de poner su fe en Jon, un hombre que apenas conocía, marcó el comienzo de una relación que sería vital para el futuro de los Siete Reinos. Esto significa que, en parte, la razón por la que Jon Snow regresó de la muerte fue gracias a Davos. La lealtad de Davos a Jon nunca flaqueó, incluso en los momentos más oscuros y complejos. Cuando Jon decidió aliarse con Daenerys, Davos estuvo a su lado, reconociendo la importancia de unir fuerzas para enfrentarse a la amenaza de los Caminantes Blancos. A lo largo de la Gran Guerra y los eventos tumultuosos que siguieron, Davos permaneció como un aliado inquebrantable. Esto significa que, si Bran Stark necesita enviar a alguien para buscar a Jon Snow, sin duda enviaría a Davos y de esto podría tratar la secuela de Juego de Tronos. Podría ocurrir un problema en Prince Landing en el que Bran Stark necesite a Jon y solo Davos pueda ser lo suficientemente confiable para buscarlo. Pero ¿cuál podría ser este problema? Al final de Juego de Tronos, sabemos que Bran está en busca de Drogon y quizás Jon Snow es la única persona que pueda reclamar este dragón. Quizás la historia de Davos y Jon Snow apenas comienza. Pero cuéntame lo que piensas de esta noticia. ¿Crees que hay posibilidades de que Davos regrese en la secuela de Juego de Tronos? Y para más videos de la canción de Hielo y Fuego, no olvides suscribirte a este canal. Y si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los videos. Y para más videos de teorías, noticias e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... El Cuervo de Tres Ojos